La cuarentena tiene dos caras, los que se quedan en casa para no contagiarse de la COVID-19 y los que no pueden quedarse en casa porque tienen que comer y no tienen cómo sobrevivir a la cuarentena. En el sur de Santiago de Chile salió más de un centenar de personas para protestar y pedirle al gobierno una ayuda. Se presentaron enfrentamientos con la policía que llegó para dispersar a los protestantes y apartar las barricadas que habían puesto en la calle para bloquear vías. Este mayor de edad, con la voz entrecortada y con desesperación, dijo El bosque, junto con otras localidades del sur de Santiago, es una de las comunas con menos recursos de la región metropolitana y donde el desempleo, el hacinamiento y la pobreza acechan todavía con más dureza en tiempos de COVID-19.